hola you knowers cómo están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona y uno desde el 507 507 en la casa marrendón haciendo explotar las redes con su contenido viral por supuesto que sí y vamos con esto porque lo tiene pinchado lo tiene anclado steer it up ahí está ese inglés mío increíble vamos a ver vamos a disfrutar del estilo ahí está check this out man dale like nos fuimos que pasó con el audio siempre el audio pero 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 me pisa los cables ahí está vamos con todo si cuando quieras volumen en el barrio no es nada what what qué buen performance increíble interpretación y me encanta la cámara totalmente modernísima o sea super 4k hd qué buena voz esa cadencia de ella tan original de ella tan suya de ella qué buena canción ya puede ser para cualquier vídeo de disney cualquier película de disney marrendón increíble look guau con una voz muy potente conocí esta canción por una de mis películas favoritas no 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 por beverly hill cop sino por chicken little pollitos chiquitos ya desde hace tiempo que no subía un cover completo vámonos con este cover a todos que buen trabajo muy buen trabajo y todo un estilo bien ochentero decide cindy loper y todas estas cosas muy 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 80 muy muy 80 con fusiones de 90 ellos también con los 2000 en qué encanto de me encanta porque que está cantando lengen de teens y ma la entidad NBA dijo NBA, o sea NBA, la NBA, Denver contra Miami Heat Beggystar, vámonos arrancando Cantas como Los Ángeles y no estás en Los Ángeles Me encanta todo lo que escucho y estos cascos que tiene ella son tan de ella Y esto está para que lo sigamos disfrutando, pero eso no es todo, eso no es todo, veamos esta Hola Eugenio, me enteré que nuevamente andas buscando hijos a TikToks y si buscan una cantante de pop rock creo que podría ser yo Eugenio, Eugenio, ah Derbez, Eugenio Derbez Me ayudas etiquetando a Eugenio Derbez en TikTok, está buscando, adoptando TikTokers Era una cantautora de 20 años y ese es mi más reciente tema, espero que les guste Te arde Ahí está Mírame, 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 mírame Estoy brillando, lanza tu veneno que ya no me hace daño Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, le quedó muy bien, pidió la entrada ahí con todo y la metió bien cabrona Sigue hablando de mi vida Tú eres extra, yo protagonista Tú eres extra, yo protagonista Let's go, let's go, let's go Está que triste Ser así Ser así Odiarme Viene, 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 viene No tengo nada que probar No tengo nada que probar Tengo nada que cambiar No soy de nadie y eso te arde No soy de nadie Eso te arde Te arde, cabrón Te arde Muchísimo Tú ya no quieres ser No tienes el poder Estás andando Y eso te arde No soy de nadie y eso te arde Soy de nadie ¿Cómo puedes dañar un video de reacción en un momentito? Ya lo hice Ya lo dañé Acabo de dañar un video Ouch Y sigue brillando Ahí está Mar Rendón Que está esperando que Derbez la adopte como TikToker Vamos a ver los estados de ella Esto está increíble, ¿eh? Hace 18 horas Ya cantando acá Aquí Feliz Día de la Marecita Interesante Y aquí Ahí están algunas personalidades disfrutando Ya lo pone en sus estados hace 4 horas Y veamos lo que dice aquí La cara lavada significa que hoy no hay stream lastimosamente Porque me voy a dedicar a tener todo listo para ya irme a Punta Cana A los Premios Hit Punta Cana Premios Hit Vamos a estar allí Vamos a estar en vivo allí Suscríbete si no lo has hecho todavía No sé qué estás esperando Este es el canal oficial de tus reacciones de Mar Rendón Este es el canal oficial Y de todos tus artistas No solamente Mare Y no quiero que se me quede nada Así que por hoy no va a haber stream Pero retomamos ya cuando regrese el viaje Está lavando ropa Y ahí está Modo lavando Modo lavando ropa Tú también Lava tu ropa Prepárate Te ponte de gala Porque lo que viene Viene un fire Esto va a estar muy bueno Mar Rendón En Punta Cana Ahí vamos a estar todos también Aunque sea de forma virtual Vamos a estar con ella Compartiendo todo lo que significa Premios te arde Porque te arde Que Mar Rendón Es presentadora Mar Rendón Es presentadora Este 8 de junio Vamos a estar allí En los premios hit La entrega en Punta Cana Con todos ustedes Espero que les haya gustado Agárrense Porque lo que viene Viene muy candente En tu canal You know Y como siempre digo Suscríbete Activa la campanita Y you know Prrra Gracias Gracias Gracias